Pues en mi experiencia yo tenía problemas de piel y estaba en manos de un dermatólogo, llevaba ya años. Y una de las veces que fui a revisión, pues me vio un lunarillo en la pantorrilla. Me vio el lunarillo y me dijo que le pidiera sita con frecuencia y tardé diez meses en ir. Porque no le di importancia, no me cambió y a los diez meses cuando fui me dijo que traía mala leche. Dice María, ya tenía esto que ha estado quitado porque traía mala leche. Y total, me empezaron las pruebas y me operaron. ¿Y de joven se fue de aquí al sol? No he sido yo de mucho tomar sol. No he sido de piscina ni mucha playa. A mí me dicen que porque soy blanquita. Tengo la pierna blanca. No estoy a mi hijo y que se protejan y que se cuiden. Y al sol vaya yo desde luego le tengo mucho respeto. Aunque sea bueno para otras cosas. Pero le tengo susto. Es verdad. Porque tuve esa experiencia y ya sé que incluso el millar de dermatólogo dice que no tiene una lavadora. No está el rato de tendrá una lavadora al sol. María, usted no tiene una lavadora ni que le esté dando al sol. No puede ser ese rato. ¿Cómo valora este tipo de campaña? Ah, buenísima. Bueno, es que la gente se conciencia y hagan caso de lo que aquí se dice en estas campañas. Hay que protegerse. Bueno, pues yo también disfruto de al sol sin dejarme la piel.